Nos has ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Tú has venido a liberar a los oprimidos Tú has venido para sanar a los quebrantados de corazón Y has derramado Tu poder Ven Espíritu de Dios, ven sobre mí Ven Espíritu de Dios Anunciamos el año del favor de nuestro Dios Ven Espíritu de Dios, ven sobre mí Ven Espíritu de Dios Anunciamos el año del favor de nuestro Dios Anunciamos el año del favor Nos has ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Tú has venido a liberar a los oprimidos Tú has venido para sanar a los quebrantados de corazón Y has derramado Tu poder Ven Espíritu de Dios, ven sobre mí Ven Espíritu de Dios Anunciamos el año del favor de nuestro Dios Ven Espíritu de Dios, ven sobre mí Ven Espíritu de Dios Anunciamos el año del favor de nuestro Dios Anunciamos el año del favor Tú quieres dar libertad a los cautivos Tú quieres dar vista a los ciegos Tú quieres dar libertad a los cautivos Tú quieres dar vista a los ciegos Oh ven Espíritu de Dios, ven sobre mí Ven Espíritu de Dios, ven sobre mí Ven Espíritu de Dios Anunciamos el año del favor de nuestro Dios Ven Espíritu de Dios, ven sobre mí Ven Espíritu de Dios Anunciamos el año del favor de nuestro Dios Anunciamos el año del favor de nuestro Dios Anunciamos el año del favor Hoy anunciamos el año del favor de nuestro Dios Anunciamos el año del favor Amor Anunciamos el año del amor Anunciamos el año del typo